Un saludo para todos y bienvenidos una vez más a un nuevo video en el canal de YouTube de Fútbol 11 Esta vez y como ya lo vieron en la miniatura, toca que construir el mejor once de la jornada número 11 del clausura 2022 Mañana también estará subido el once ideal de la primera vuelta Pero terminemos esta jornada número 11 como se debe Si alguien se me queda en los comentarios o si quisieran cambiar a algún futbolista Su oportunidad es de hacerlo por acá abajo en los comentarios Dicho eso, arrancamos en portería donde encontramos al costarricense Darryl Parker Guardameta de Luis Ángel Firpo, que me parece que necesitaba un partido así Le marcaron un gol, es verdad, pero hizo tres muy buenas atajadas Dominó muy bien el juego aéreo y me parece que en pocos momentos hubo peligro del resultado de Firpo Gracias a que el costarricense se notó con mucha jerarquía para su zona defensiva En defensa vamos a arrancar con una línea de tres, por cierto Lisandro Claros como el stopper izquierdo, central de Club Deportivo Águila Que me parece que hizo un auténtico partidazo contra los salvos de la alianza Despejando absolutamente todo lo que llegaba a su área Solo falló en un tan solo duelo, que no tuvo ninguna repercusión para el conjunto migueleño Y luego se aburrió de despejar los balones de todas las maneras posibles Algunas ortodoxas, algunas no tanto, pero siempre cumpliendo su objetivo En el centro de la defensa tenemos a Eduardo Vigil, central del conjunto de Luis Ángel Firpo Que era otro de los que necesitaba un partido con esa jerarquía, ¿no? De demostrarse muy sólido en defensa Ganar todos los duelos en los que se propuso estar despejando los balones que llegaban al área Haciendo un par de bloqueos fundamentales También partidazo para Eduardo Vigil Que me parece que esto le puede ayudar a Firpo para hacer un punto de inflexión hacia arriba Cerrando la zona defensiva tenemos a Rudy Giovanni Clavel Central que aparece por segunda vez en un once de la jornada Central de Club Deportivo Faz Que otra vez volvió a dar solidez a Mares Muy bueno el desempeño del futbolista contra Platense Tuvo un bloqueo muy importante para el conjunto Santaneco Y es de los que permitió que Faz no sufriera Faz jugó con una línea de tres Rudy Giovanni Clavel jugó como stopper derecho Y me parece que estuvo muy seguro durante todo el partido Fallando yo diría que prácticamente en ninguna ocasión Y generándole muchísima solidez al cuadro Santaneco en la zona defensiva Vamos a tener una línea de cuatro mediocampistas Que hay que iniciar con Kevin Reyes Compadre de Rudy Clavel Que aparece por tercera vez en este campeonato Jugó como interior izquierdo Pero como también cayó mucho a banda Por eso lo colocamos pegadito a la banda izquierda nosotros Vaya partidazo de Kevin Reyes Que volvió a mostrar que es uno de los futbolistas más autosuficientes En este clausura 2022 Desequilibrio total Marcó gol Dejó asistencia Sobre todo llamativa la asistencia Bueno el golazo también fue una volea impresionante Pero la de la asistencia fue una jugada donde se quita medio mundo Como si fueran conos de entrenamiento Y le deja un bomboncito a Ibsen Castro Para que Paz ganara el partido anteplatense Más por el centro encontramos a Gerson Mayen Pivote de club deportivo Águila Que me pareció que fue el líder desde el medio campo Para el conjunto emplumado El que le mostró los caminos hacia donde debía de progresar El equipo de la chochera Castillo Que dio muy buenos pases a profundidad Sobre todo para activar entre líneas a Jan Maciel A Edgar Medrano A Kevin Santamaría Y también dejó un par de últimos pases muy buenos Para que Águila pudiese crear peligro Partidazo de Don Gerson Mayen Que me parece que ha tenido un 7 constante durante todo el torneo Pero hoy fue un 8.59 bastante superlativo A su lado Nisi Sauceda Mediocampista del conjunto de Jokoro Quien aparece por segunda ocasión En un once de la jornada Fundamental en el balón parado Siendo el cobrador Ya que no estaba Yubini Salamanca El cobró las pelotas a balón parado Dejó una asistencia Y otro de sus centros Desembocó en el gol Que le terminó dando la victoria al cuadro de Jokoro Sin duda alguna el hondureño Es un futbolista que le ha dado otro ritmo Otra manera de jugar al conjunto de Jokoro Desde el medio del campo Y en cada partido se hace plasmar Esta vez incluso con números Y para cerrar esta línea de mediocampistas Tenemos a Denis Pineda Extremo derecho del cuadro de Chalaterango Que arrancó como suplente Pero en el momento en el que ingresó Revolucionó el partido Le dio una velocidad más Generó peligro constantemente Y marcó el gol Con el que Chalaterango No solo obtiene tres puntos Sino que se reafirma como líder Tras 11 partidos de clausura 2022 Y en el ataque Vamos a encontrar una línea de tres atacantes Todos pamperos Ya lo voy adelantando Christopher Galeas El platanito Que hizo un doblete En el encuentro Contra Santa Tecla Jugando en las delicias Y que me parece que es el que reforzó La confianza Para que Firpo pudiese soltarse Y jugar un muy buen partido En casa tecleña Delantero centro Steven Vázquez Gol y asistencia Para el futbolista Pampero Pero que también fue fundamental Jugando de espaldas Bajando muchos balones Y ofreciéndole ventajas constantes A sus compañeros De hecho El primer gol del partido Es una pelota Que Steven Gana y sostiene Jugando de espaldas Habilita A Gerber Sosa Y este Ya le da la asistencia de gol Luego a Platanito Galeas Y finalmente Para cerrar el ataque Tenemos a Carlos Ortiz Medio derecho Del conjunto De Luis Ángel Firpo Que lo he visto Con una soltura Bastante interesante Y me parece Que este puede ser El torneo De su explosión Ya contra Fase Le vieron cositas Más interesantes De un futbolista Que tiene más confianza Que tiene más desparpajo Y esta vez lo demostró Cambiándole ritmo Al partido Generando un par De ruletas Y claro Gol y asistencia Para el 14 Pampero La alineación Quedaría tal cual De esta manera He elegido Como entrenador De la jornada A Heraldo Correia Obviamente No solo por la goleada De Firpo Sino por la superioridad En cuanto al sistema De juego Y las ideas Futbolísticas Que demostró El conjunto Usuluteco En portería Darryl Parker Línea de tres centrales Con Lisandro Claros Eduardo Vigil Y Rudy Clavel Medio campo Kevin Reyes Ese es el once De la jornada Número once Del campeonato nacional Si algo me faltó O si algo Ustedes hubieran cambiado Pueden colocarlo por acá Y si les gustó El video Darle like Y compartir Para que más gente Nos acompañe En más contenidos Porque esta semana Ya les digo Queda mucho que hablar De la primera división Un saludito para todos Cuídense mucho Chau chau